Pascual Melvin de 13 años, Juan Wilmer de 14 y Johnny de 17. Tres menores de edad que viajaban sin acompañante adulto hacia Estados Unidos son las primeras víctimas de la tragedia de San Antonio, Texas, que regresan a Guatemala. El padre de Melvin también se había ido de forma irregular y era quien lo recibiría en Estados Unidos, pero al enterarse de la muerte volvió a Guatemala para despedirse de su hijo. Nada más nos despidió, que dijo que él va a buscar una mejor vida. Y ahora espera la ayuda de las autoridades. Perder un hijo no es fácil, pero esperamos la voluntad de Dios, que nos van a ayudar en estos momentos con mi esposa. Ante lo cual, autoridades indican. Estamos cumpliendo con lo que nos corresponde hacer, que es ayudar en la repartición de las familias, el seguimiento consular y, por supuesto, el apoyo a eso. Desde el día uno dijimos que no vamos a escatimar ningún solo recurso del gobierno de Guatemala y de los impuestos de los guatemaltecos para retornar dignamente a nuestros guatemaltecos, para garantizar primero la no re-victimización a las familias, el trato digno a nuestros con nacionales que han fallecido. Sus cuerpos ya fueron trasladados a sus lugares de origen donde les dan el último adiós. Queda pendiente la repatriación de 18 guatemaltecos más, que iban dentro del que muchos llaman el furgón de la muerte. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.